Dicen de ti que eres el rey, embaucador, hombre de ley Todo un señor, sabes hablar, sabes vestir con distinción Entonces, no quieres ver que hay más allá de tu sillón de senador Pasas de mí, porque no soy un infeliz Bajo tus pies de diablo, ante tu ordeno y mando Pero sé que al final te veré caer Mientras pides perdón, me dirás Por favor, ten compasión Este pobre era el cambiado traidor Dicen de ti que alguna vez fuiste un chaval igual que yo Pero yo sé que algo cambió y la ambición ya te cegó Y entonces, buscaste otro lindón Pero sé que al final te veré caer Mientras pides perdón, me dirás Por favor, ten compasión De este pobre y desgraciado traidor Mientras pides perdón, me dirás Por favor, ten compasión De este pobre y desgraciado traidor Oh, te veré caer mientras pides perdón ¿Me olvidás? Por favor, obtengo pensión De este pobre y despreciado traidor ¿Cómo lo ves? De este pobre y despreciado traidor ¿Qué? 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 ¿Cómo lo ves? Pobre y desgraciado traidor Pobre y desgraciado traidor Y mejor no lo ve Traidor Y mejor no lo ve Desgraciado traidor Y mejor no lo ve Traidor